Hola de tu frikis, bienvenidos a este NECOSAS número 915, 8.000 pasos febrero. Bien chicos, estrenamos mes y llueve que te cagas. Hoy para mí es 1 de marzo, pero para vosotros saldrá esto el 2 de marzo, o sea mañana. Y quería informaros del número de pasos que he dado durante el mes de febrero, de media. He dado 5.711. Os enseñaría el móvil, pero es que estoy grabando con el móvil, así que va a ser un poco complicado. Encima, llueve que te cagas, estoy esquivando charcos. Bueno, voy a ir despidiendo el vídeo porque si no me voy a empapar. Ah, por cierto, este mes no he ido ni una sola vez al gimnasio, por eso la media es tan baja. Y nada, si tú también has hecho en febrero una media de mierda, de pasos, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo sigo o no, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.